Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis empezando este año genial. Yo por suerte no lo empecé muy bien, ni lo terminé muy bien tampoco, pero bueno, eso ya es otra cosa. Ahora mismo estoy bien, así que nada. Hoy os traigo un vídeo súper interesante, pero antes de entrar a ello quería pediros que si no estáis suscritos al canal, por favor, os suscribáis y que le deis a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy a subir. Dicho esto, entremos en el vídeo. Pues bueno, hoy vamos a hablar de Duolingo, esa aplicación que muchos de vosotros ya conoceréis y vamos a hablar de si realmente es útil esta herramienta. Para los que no sepáis qué es Duolingo, os lo voy a explicar. Duolingo es una aplicación gratuita que podéis encontrar en Windows, en iOS, en Android y es una aplicación para aprender idiomas de forma gratuita, es decir, que no hace falta pagar nada de nada. Simplemente es gratuito y pues puedes aprender hasta más de 28 idiomas. Bueno, si hablas solo español, bueno, podrás aprender solo unos pocos idiomas, pero si hablas inglés podrás aprender muchos más. Yo personalmente he estado usando esta aplicación durante unos tres años más o menos y quiero dar pues mi punto de vista acerca de ello y de verdad si para mí ha sido útil o no. Creo que yo que lo he usado bastante tiempo, creo que es interesante que podáis escuchar mi opinión acerca de los pros y los contras que tiene esta aplicación, este aplicativo. Y eso es todo. Así que bueno, empecemos a hablar sobre cómo funciona este aplicativo. Bien, este aplicativo funciona, te van saliendo diferentes temas para que practiques, ¿no? Por ejemplo, si acabas de empezar, pues lo primero que vas a aprender es cómo saludar, cómo se dice buenos días, cómo se dice buenas tardes, cómo se dice agua, cómo se dice café, estas cosas muy básicas. Esto va a ser al principio y cada vez pues se va a ir, cada vez el nivel va a ir aumentando hasta llegar a aprender cómo hablar en pasado, cómo hablar en futuro y etcétera. Y así pues con, bueno, con la mayoría de temas, ¿no? También pues aprenderás a cómo conjugar ciertos verbos y bueno, también te dan algunas veces algunas partes donde tú mismo, algunas partes donde la misma aplicación te explica cómo conjugar los verbos. Es decir, no solo ese ejercicio todo el rato, sino que hay un apartado de notas donde te explican más o menos cómo funciona. Dependiendo la popularidad de cada idioma, habrá más ejercicios o menos, ¿vale? Por ejemplo, el inglés, que es el idioma base, tiene un montón de ejercicios de muchísimos temas variados, pero por ejemplo el portugués se queda más corto. Todo depende de la popularidad. Como dato, obviamente inglés es el más popular y el que más gente utiliza en esta aplicación con creo que unos 28 millones de personas, o sea que esta aplicación es bastante famosa y luego le sigue el español y finalmente en tercer puesto francés. Entonces, cada vez que vayas pasando un nivel, te van a dar como una especie de gemas que tú vas a poder usar para avanzar más rápido en tus cursos. Entonces, en lugar de estar repitiendo constantemente el mismo curso hasta pasártelo, simplemente vas a tener que usar esas gemas para hacer como un examen en el cual si tú lo pasas, un examen muy sencillito, en el cual si tú lo pasas, ya pues puedes como pasar al siguiente nivel. Ahora bien, ¿es realmente útil? Como ya os he dicho, he estado usando esta aplicación como unos tres años más o menos y he estudiado diferentes idiomas. Entonces, quería dar mi experiencia para que vosotros, que si lo habéis usado o si lo estáis usando, para que sepáis un poco cuáles son las funciones y hasta qué nivel podéis llegar. Lo primero que quiero remarcar es que este aplicativo puede ser muy útil para los idiomas más populares, como mencionaba antes, como puede ser el inglés, el español o el francés. Seguramente italiano o portugués puede ser también interesante, pero quizás no podáis aprender tanto. Entonces, ¿por qué es así? Sí, claro, hay que pensar que hay muchos idiomas y hay muchos idiomas muy difíciles en este mundo y claro, en un aplicativo gratuito, si por ejemplo nos ponemos a estudiar chino, nos podemos a estudiar japonés, coreano, pues claro, puede ser un poco complicado, y además que son unos idiomas en los cuales la pronunciación es algo muy importante para poder entender a la otra persona. Y digamos que yo, por ejemplo, intenté estudiar un poco de coreano y me di cuenta que ya sabiendo coreano, ya sabiendo un poco de coreano, me di cuenta que no tenía mucho de sentido a nivel de pronunciación, la pronuncia era como incorrecta y no sé, no acababa de estar claro. Entonces yo creo que estos idiomas tan complicados, pues puedes aprender alguna cosa, claro que algo podrás aprender, pero no creo que puedas aprender lo mismo si por ejemplo eres español y quieres estudiar francés, obviamente vas a aprender mucho, mucho más, ya que estos idiomas tan populares están siendo pues revisados constantemente por profesionales que llevan este aplicativo. Pero sí es verdad que japonés, por ejemplo, es uno de los idiomas, es un idioma bastante popular también, pero el aplicativo en sí deja un poco que desear para estos idiomas, como comentaba, y se pueden encontrar algunos errores. Entonces yo en lo personal recomiendo que si quieres estudiar un idioma complicado, como también puede ser el árabe, por ejemplo, es mejor que lo estudies en una academia, ya que tienen un proceso de aprendizaje diferente y se necesita un profesor que te pueda decir exactamente cómo es, mientras que si eres español y quieres estudiar italiano, pues quizás no hace falta. Luego también creo que a veces se puede, puede ser un poco repetitivo. Si estás haciendo un curso, por ejemplo, sobre los saludos, es como que te lo tienes que pasar como cinco veces o más y todo el rato al final acaba siendo lo mismo. Al final sí está muy bien porque, bueno, vas repitiendo y al final tienes que practicar mucho. Pero yo creo que si estás tomando tus notas mientras estás estudiando, creo que puede ser más fácil, porque a veces puede ser muy repetitivo y tienes que hacer, como repetirlo como muchas veces. Tienes que estar poniendo todo el rato lo mismo y te preguntan lo mismo y creo que puede ser un poco repetitivo. Si es verdad, como digo, que hay que, se tiene que repetir para que, para que nos acordemos, pero al final creo que es demasiado y puede ser a veces un poco, pues, y puede ser a veces incluso un poco aburrido, ¿no? Cuando realmente aprender idiomas, al menos yo pienso que puede llegar a ser muy divertido. Si es verdad, que a veces puede ser muy pesado. Claro, luego también en muchos casos las voces de las... En muchos casos también hay ejercicios donde tú escuchas voces y tienes que escribir lo que piensas que dicen, ¿no? Estas voces a veces son máquinas, no son personas directamente. Entonces, claro, esto lo hace un poco complicado porque que una máquina tenga buena pronunciación, pues claro, puede ser un poco complicado. Incluso yo a veces cosas de las que he aprendido las he intentado decir y luego amigos míos nativos me han corregido y me han dicho que no es así exactamente. Otra cosa que quiero comentar es que estos aplicativos no vienen ya preparados porque los ha montado la empresa, sino que hay como una serie de profesores online los cuales pues van revisando los ejercicios y van viendo cómo mejorar el idioma. Por eso que creo que estudié inglés también y puse el español para comprobar cómo era el aplicativo y habían varios errores. Hay como una sección donde, bueno, puedes poner que hay este error y tal, pero hay veces que no lo arreglan. Entonces, no sé, a veces es un poco... Es un poco confuso porque la gente que está aprendiendo a veces aprende con algunos errores. Entonces, para resumir todo lo que pienso acerca de este aplicativo es que es un aplicativo que está muy bien para empezar un idioma y sobre todo para coger las bases del idioma. Creo que es muy importante y una vez ya sabes un poco pues cómo hablar en pasado, sabes un poco de vocabulario, sabes más o menos cómo funcionan las estructuras de las frases. Entonces, a partir de ahí, pues no sé, puedes empezar a estudiarlo en una academia o puedes intentar buscar amigos de ese país e intentar pues hablar con ellos y que te ayuden a mejorarlo. Bueno, para hacer un símil, yo la sensación que tengo al usar Duolingo es como esa sensación cuando vas a un museo gratuito y bueno, pues estás en ese museo, ves cosas, bueno, hay cosas interesantes, pero bueno, luego cuando sales de ese museo te queda esa sensación como decir, bueno, está bien, tampoco está mal, pero bueno, podría estar mejor, ¿no? Entonces, esa es un poco la sensación que me da al usar Duolingo. Así que nada, esta ha sido un poco mi experiencia, sobre todo esta es mi opinión, no sé vosotros qué opináis sobre este aplicativo, lo podéis dejar en los comentarios. Yo creo que en este canal, pues yo soy una persona crítica y podría haber dicho si es un aplicativo que está muy bien, puedes aprender muchas lenguas, pero si es así, pero bueno, hay que tener en cuenta un poco los factores que he comentado en el vídeo. Yo creo que si estás usando esta aplicación, este vídeo te va a ayudar mucho y esto sería todo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.